Amigos y amigas, muy buenas tardes a todos. Es un gusto de tenerlos aquí. Si aún no me conoces, soy Mayita. Bienvenidos a mi canal. Hoy ya llegué del trabajo. Todavía traigo mis colores puestos, ya ven. Pero llegué con hambre. Así que me voy a preparar ahorita, amigos, unas albóndigas deliciosas. Les digo que estos días se me han estado antojando tanto los calditos. Así que me voy a poner a hacer unas albóndigas rapidito. Miren, ya tengo todo preparado aquí. Mi esposo me ayudó a picar las cosas. Carne molida, que viene siendo dos libras de carne molida. Ya tengo aquí el jitomatito, el jitomatito cebolla. Y yo les he hecho, amigos, hierbabuena. Poquita hierbabuena picada. Tengo dos huevitos que voy a echarle a la carnita. Ya tengo aquí mi verdura, que va a ir en el caldo, que va a ser calabacita. Tengo papa aquí de este lado y luego zanahoria. Y esto es lo que voy a guisar y voy a cocer las verduras ahí. Pero ya ven que esto siempre lo tengo que moler. Así que aquí tengo también unos chiles chipotles que le voy a echar al caldito. Unos dos chilitos para que le den nada más un poquito de color y sabor más rico. Bueno, pues dejenmuelo esto para empezar a poner la verdura ya que se empiece a cocer. Bueno, ya puse a calentar mi ollita para que se... para echarle poquito aceite para sofreír esta verdurita. Ya le eché poquito aceite a mi sartén, amiguitos, para que se empiece a calentar. ¿Cómo les fue a todos hoy? A mí me fue como de locos. La tienda estaba súper ocupada, amigos, por las graduaciones. Ya ven que ya están aquí las graduaciones y todos andan buscando cosas para usar. Así que, uff, estuvo de locos, les digo. Y no estoy... y no estoy exagerando, eh, cuando digo eso. Estuvo bastante ocupado. Bueno, ya está caliente el aceitito. Así que ya... Voy a dejar que se sofría poquito. Voy a empezar a echar todo lo de las albóndigas. Mire, ya tengo mis dos libros de carne aquí. Y... viene y me revisa la cámara mi esposo. Dos huevitos, porque hay veces les digo que ya me ha pasado que hago toda una receta con la cámara apagada. Aquí va el jitomate, cebolla y la hierbabuena, que van a ir adentro de las albóndigas. Miren, ya están, ya sirviendo. Ya que está así, ahora sí ya le voy a integrar todas mis verduritas. Uy, que van a ser bastantes. Déjenlas vacío, porque ocupo las dos manos. Una niñita, ¿quién les quiere decir hola? Mira, ando toda de griñuda. Ya vente todas las verduras allá adentro y ahora, amiguitos, las voy a tapar, miren, las voy a tapar con agua. La aguita, amiguitos, es a tanteo, porque miren, nada más como tanto así más arribita de la... lo que es la verdura. Ahora sí, a dejarlas que se cosan. Saben que ya de una vez le voy a agregar los chilitos estos de chipotles, para que le vaya dando saborcito. Miren, dos chilitos. Nada más para el saborcito. Sigamos con las albóndigas. Ya está el jitomate, la cebolla, el huevito ahí adentro y poquito arroz, amigos. Nada más son tres puñitos, miren. Hola. Ahí va ya. Así que ya está todo. Esta es la mera buena, la parte mera buena, pues. ¿Qué dije? La mera buena, la parte divertida. Ensuciarnos las manos, revolviendo estas albóndigas. Esto le encanta a mi niña ayudar a hacerla. Cualquier cosa donde se puedan ensuciar sus manitas, le gusta a ella. Estos no duran mucho en cocerse, amigos, así que por eso ya vente la verdurita que se empiece a cocer ahí un poquito por mientras de que yo hago esto. Y poquitita sal. Y ya el caldo también lo voy a salir con poquito no suiza y poquita sal. Miren. ¡Ay, ay, ay! Está bien helada la carne. Es como en México que va uno y su... en la... en la... de esta carnicería le dan la carne ya preparadita, molidita, pero al tiempo, no está fría. No, aquí va y la compra uno y luego la tiene en el refrigerador una metida por una semana antes de usarla. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Y a la hora de hacer mis... mis albóndigas. No las voy a hacer tan grandes. Me dijeron que se cosen rápido. Miren. Ay, no tan grandes. Es un albóndigo. No, no, no. ¿Cómo les ha ido a todos? A mí... Ya ven, me la he pasado ocupada. Ah... Mi esposo también ha estado trabajando bastante. Así que nos lo hemos pasado ocupadísimo los dos. Esta semana que viene el trabajo ya nos llega al inventario. Así que va a ser otra semana más de... de andar haciendo... cosas bien ocupados. Pero pues bueno. Hay que trabajar. El trabajo es bueno, ¿verdad? Mientras tengamos trabajo. Y... Y salud. Y hijos... Con salud también. ¿Qué más podemos pedir? Yo nunca... A ver, en el tiempo que viví en México nunca trabajé en ningún lado. Creo que aquí fue el único lugar donde... agarré trabajo de... de muchacha. Me fui a trabajar bien pronto porque... yo lo que quería era salirme de la casa. Estaba aburrida de estar en la casa nada más. Así que andaba desesperada por irme a trabajar. Y si ya cuando me agarré mi primer trabajito... ¡Uff! Era el cielo ahí. Me... 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 me pagaban por... por trabajar. Así que... estaba... estaba divertido. Y luego tenía amigas y amigos con los que podía platicar ahí. Así que estaba... estuvo muy, muy bien ya cuando... cuando empecé a trabajar. Y desde entonces, amigos, no he parado. Me... me gustó... me gustó trabajar pues a mí. Y a mi esposito ya anda... por ahí ya preparándose porque se va a ir a trabajar en un ratitito. Estas albóndigas. 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 Meatballs. 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 Amiguitos, ya se nos vino el calor encima. Está súper calientísimo. Aunque está corriendo mucho viento aquí en Arizona, pero... pero está... muy, muy caliente. De todas maneras, el airecito. ¿Saben cómo se siente? Como cuando sale... se pone uno enfrente de un calentón que le está toplando el aire caliente. Así se siente el aire aquí en Arizona. Cuando ya está el calor, calor encima, no refresca el aire. Está caliente, caliente como si estuviera saliendo del calentón. Así que... ya... ya vamos para allá. Ya se siente tibiecito el aire. Cuando sale uno, no lo refresca casi. Ay, amiguitos. No... no puedo... no me puedo aguantar a que ya llegue el tiempo de lluvias. A mí me encanta el tiempo de lluvias. A ver, amiguitos. Tuve que cambiar la verdura para la otra olla. Porque... son bastantes albóndigas. Para de aquí, amigos, a que... le eche todas las albóndigas, no hubiera cabido la carne ya. Miren, ya está hirviendo mi verdura. Por unos... la dejé hervir por unos 10 minutitos a lo más. Nada más para que más o menos se vaya adelantando. Pero ya voy a echarle las albóndigas. La picamos la verdura. Mi esposo la picó bien... delgadita para que se cosa rápido. Así que por eso ya le voy a agregar las albóndigas. No se va... no va a tardar mucho. En coserse. Ustedes platiquen ustedes cómo hacen las de ustedes. Tengo mucho tiempo que no comí albóndigas. Pero tengo ganas de... de calditos. Tengo ganas de... de comer cositas así. Así que... ya días tenía pensado... Compré la carnita y ahí la tenía. Y nada más no lo hacía. Pero ya por fin se me hizo... se me hizo hacerla. Si me da flojerita, amiguitos. No sé, no crean que no. Pero... de repente llegar del trabajo y ponerse uno a cocinar... como que sí... sí da flojerita. Por eso les digo... las mamás somos bien trabajadoras. Y ni cómo decirle a mi esposo. Mi esposo yo sé que si le digo prepárate... elbóndigas y supiera hacerlo si las hacían. Pero... no. No le digo mejor. Una... Una vez que le dije que si me cosía frijoles... y llegué y los frijoles estaban negros, negros. No, y duro. Nada más no es su... no es su fuerte comida de otra que no sea barbecue. Pero intentó. Es lo bueno que lo intentó. Si no lo hubiera intentado, sí me enojo. Pero... dije, no, pues si quiere lo intentó. Ya que no hay de otra. Ya. You're a unicornio. Oh! Miren, un unicornio vino a visitarme a la cocina. Ya se le cayeron todos los dientitos. Los dos dientitos de enfrente a mi nena. A mamá. Cuidado mamá, no te rimes el estufo. Ahorita les enseñamos, ok? Entonces se me llega a quemar... y me muero. Amiguitos, ya están las albóndigas. Ay, Dios mío. Me tuve que ir a cambiar porque me puse a limpiar aquí por mientras que estaba la comida y terminé toda calorizada. Algo sin mangas, miren. Miren qué ricas. Miren enteritas. Después de que eché las albóndigas, las dejé que se cocieran por media hora. Nada más que el arrocito de adentro que tiene uno en albóndiga se cociera. Y las albóndigas se cocen rapidísimo, amigos. Así que ya están. Miren, mi nene ya está comiendo acá. La comida toda caliente, pero él ya está entrado comiendo. Tenía mucha hambre. Bueno, amiguitos, miren. Ya están mis deliciosas albóndigas. Miren nada más. Qué ricas. Miren, ahí está la calabacita. Miren. Están calientes. Yo sé que ahorita es tiempo de calor, pero les digo yo no sé qué traigo yo con los caldos. Miren, aquí tengo mi chile chipotle en adobo. Le traté de buscar un chile chipotle, pero nada más, por más que lo busqué, no lo encontré. Así que le voy a echar un chorrito de adobo. Le voy a echar más. Toda una cucharada. No salió casi picocito. Y amigos, miren. Miren. No, miren. Miren. Estos caldos. A mí me encantan la mayoría de caldos con su limoncito. Pero esta es una de las cosas que puedo comer y no le quiero echar limón. Las albóndigas siempre puras, así. Papita. Les digo que mi esposo picó bien chiquita la verdura. Bien delgadita. Para que no, para que se cociera más rápido. Y ahí van las albóndigas. Y pobrecito, me ayudó a picar la verdura y eso porque quería. Y no se alcanzaron a cocer para la hora que hoy se tenía que ir al trabajo. ¿Estás terminado, bebé? Los verdes. Los verdes son las albóndigas. Sí, sí, sí. Olí mucho, melo. ¿Cómo es las albóndigas? Mmm. Mmm. Riquísimas, amigos. Vamos a poner la tortillita que se moje en el caldito. con el chile no paro para tomar un frascotote de agua de de rallam no fue un hielito no sé si ustedes se acostumbren mucho a comer caldos me imagino que depende de donde sea uno nosotros que seguimos en la casa mi mamá hacía muchos caldos pero yo creo que porque como éramos santos es la comida más fácil que se puede hacer sin tener que andar de estar en la cocina tanto rato pica uno las cosas las avienta la olla y listo yo pienso que por eso ella nos hacía tanto caldo luego con el burlón amigos 10 hijos imagínense miren amigos antes yo cocinaba las albóndigas sin nada de chile pero una vez que nos invitó una tía mía hermana de mi papá a comer que se llama Carmela mmmm amigos ella les echó dos chipotles a las albóndigas ay desde entonces cada vez que hago albóndigas quiero echarles chipotle y el otro día Joyis también hizo albóndigas y me preguntó cómo hacerlas así que le di las instrucciones de cómo hacerlas y luego me dijo pero les eché un chipotle yo no le dije el chipotle porque es algo que mi mamá nunca usaba pero dijo yo les eché chipotle y sabían bien ricas y le dije ah idéntico así mi tía Carmela las hacía que les echaba chipotlito o dos chiles de chipotle y sabían deliciosas como que les daban el saborcito este de de enchilosito bien rico lo que sí que me ha dicho gente que ellos no les echan ¿cómo se llama? la hierbabuena pero a mí nada más no me sabe en albóndigas y no lleva la hierbabuena porque mi mamá eso era lo que le echaba hierbabuena dentro de la albóndiga mmm en la cajita de las descripciones les dejo exactamente lo que le eché yo sé que me fui a la carrera cuando estaba grabando el video de de cómo se hacen las albóndigas porque por una mi esposo ya estaba casi a punto de irse y yo quería que estuvieran para que él llevara de lonche la otra que trae un hambre me llevo al trabajo amigos no llevo desayuno llevo fruta una mañana para comer ahí y siempre mi fruta y mi agua y mi café y así que llegué con bastante hambre y todavía de pensar ay me tengo que hacer las albóndigas así que todo a la carrera lo empecé a hacer lo más rápido posible así que si se me olvidó o explicarles algo los voy a poner en la caja de descripción lo que hice y cómo las hice para si ustedes quieren hacerlas yo sé que la mayoría de mamás aquí de las suscriptoras que me miran son señoras que saben cocinar porque la mayoría tiene familia y muchas de ustedes ya saben cómo cocinar pero si alguien no sabe o no sabe hacerlas o son muchachitas que todavía no aprenden cómo cocinar o diferente de repente que miramos que alguien hace una receta diferente y la queremos hacer también así pues ahí nos enseñamos ¿verdad? unas con otras bueno amiguitos gracias por estar aquí conmigo gracias por venir a verme déjenme termino mis deliciosas albóndigas muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo espero amigos les haya gustado esta receta háganlas tan deliciosas y gracias amiguitos síganse suscribiendo denle un like al video si les gustó y nos vemos hasta la próxima adiós adiós su muñeca enséñales mamá tus dientes enséñales tus dientitos los dos ya se le cayeron